El corazón es un órgano vital para la vida. Este es el tema de esta tarde, ya que la principal causa de muerte en nuestro país, la principal causa de muerte son justamente las enfermedades cardiovasculares, principalmente los infartos y los problemas de corazón. Cada año morirán en México alrededor de 50 mil personas. Esto es una labor de todos, de la parte médica, pero también en lo individual, la parte nutricional, los hábitos saludables, que es algo básico. Y es que la mitad también de las personas infartadas son atendidas tardíamente. Entonces, el objetivo de este programa es que todos en conjunto aprendamos a conocer los síntomas, cuándo es cuando debemos correr al médico o cuándo tenemos que hablar de emergencias, para que en ese momento nosotros estemos abatiendo el tiempo, que es precioso, para evitar un trágico desenlace. Así que esta tarde acompáñenos, ya que el corazón, órgano vital para la vida, es nuestro estelar. Entonces, quédense con nosotros. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos iniciando a hablar de algo que es fundamental para nuestra vida, como decía al principio, y es justamente el corazón. Para esto, pues hay dos factores muy importantes. Una, quién lo va a atender y quién nos va a atender, y en un momento dado, en dónde nos van a atender. Entonces, aquí tenemos a estos grandes especialistas del Hospital Country 2000, que es un hospital certificado, y le doy la más cordial bienvenida al doctor Benigno Ferreira Piña, cirujano cardiotorácico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ricardo. Al contrario, gracias por participar y gracias por apoyar nuestra causa. Y por otro lado, pues también ya conocido de ustedes el doctor Ricardo García González, intervencionista. Nuevamente, qué gusto que nos acompañes, doctor. Ricardo, nuevamente gracias por la invitación. Al contrario, excelente. Y bueno, pues les quiero comentar, y esto también creo que es algo bien importante de ir creando conciencia de la gran situación que estamos viviendo todos, es que en México se tardan en promedio más de 12 horas en atender a una persona con infarto. Ese es el promedio que en México se maneja. En otros países miembros de la OCDE, el promedio es de cuatro horas. Entonces, el problema principal que se vislumbra es que, una, desconocimiento de los síntomas, la identificación de la persona, los familiares, de qué es lo que está pasando y cuándo tienen que actuar en forma rápida. Y la segunda es una falta de capacitación de los médicos, sobre todo de primer contacto, que no están preparados para hacer el abordaje actual en lo que se refiere a pacientes con problemas del corazón y llámese un infarto. Entonces, basado en esto, bueno, pues primeramente creo que algo interesante sería conocer qué es el corazón, cómo funciona el corazón, cuáles son las partes del corazón. Claro que sí, Ricardo. Mira, el corazón, pues bueno, todos los órganos son importantes, pero el corazón, la función principal que tiene es el de una bomba, ¿no? Para hacer que llegue la sangre y con ella todos los nutrientes a los diferentes órganos de todo el cuerpo. Esa es la función principal que tiene. Entonces, para que el corazón funcione, él también se tiene que nutrir generalmente. Claro. Y tiene tres arterias, las arterias coronarias, que a través de ese, el mismo corazón se nutre a sí mismo. Nosotros como especie humana, la principal causa de muerte, como bien lo comentabas, son las enfermedades cardiovasculares en todo, en México y en todo el mundo. Y el mundo, claro. México tiene un especial problema porque somos de los países en el mundo que más diabetes tiene. Esto va asociado a la dieta, va asociado a la obesidad, que también somos del país con más obesidad en todo el mundo. Entonces, pues esto, todo esto juega con factores de riesgo para padecer un infarto que se ocluye en las arterias del corazón y pues a través de eso suceden los infartos. También, como bien lo comentabas, la identificación de los síntomas es algo importante porque mientras más rápido se atienda, en este caso, un infarto o también algo de lo que más tarde vamos a hablar, de las innovaciones en cirugía, las enfermedades valvulares, mientras más temprano se atienden, mejor pronóstico van a tener, menos dificultad va a tener tanto cuando lo atendamos como las secuelas que pueda dejar los infartos, ¿no? Entonces, realmente, pues tiene que acudir con un especialista que el de primer contacto identifique los síntomas para que lo pueda derivar tempranamente. Exacto, y a lo mejor lo ideal sería que al conocer los síntomas, que de esa forma, a lo mejor directamente se vayan al lugar donde se les pueda atender. Estábamos viendo justamente cómo es el funcionamiento del corazón. Pero bueno, doctor Benigno, yo creo que hay un punto interesante, porque pues ustedes pueden ser los mejores especialistas, poder tener el mejor hospital, pero ¿qué sucede si el paciente no acude a él? O sea, no acude a ustedes o acude de una manera tardía. Yo imagino que muchas veces le han de decir al paciente o le dicen, si hubieras venido antes, algo hubiéramos alcanzado a hacer. Pues ese es el problema, el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con el conocimiento y con la parte de sensibilización de cada persona. Yo creo que nuestro programa es una de las luchas que hemos tenido de estar constantemente educando y constantemente aprendiendo cómo identificar cada enfermedad. ¿Para qué? Para que de alguna forma saber efectivamente en qué momento ya hay que ponerle acción a alguna situación. Entonces, bueno, hablando sobre lo que es el corazón, ¿dónde está situado, doctor? A veces, ¿por qué es complejo hacer un abordaje hacia él? Y en este sentido, el punto de lo que tú comentabas, las partes, las válvulas, todo. ¿Cuál es la parte, digamos, que más frecuentemente se daña del corazón? Sí, les platico esto como cirujano. El corazón es un órgano intratorácico, está situado justo en el centro del tórax, en medio de lo que son los dos pulmones y por delante de lo que es el esófago y las costillas, que pasa un poquito más atrás, ¿no? El órgano es la bomba, el corazón es la bomba principal del organismo, que a la hora de bombar, eyecta la sangre hacia la orla y de ahí a todo el torrente sanguíneo, hacia el cerebro, los brazos, el resto del cuerpo, ¿no? Bueno, las principales funciones dentro de este mecanismo de bomba hacen que el corazón tenga varias cámaras, dos ventrículos y dos aurículas. Ok. Las aurículas y los ventrículos están comunicados entre sí, entre unas compuertas. Estas puertas son las válvulas. Las válvulas. De la carriera. Ok. Entonces, estas válvulas, ya que uno me preguntaba cuáles son las enfermedades más comunes, las válvulas son, están susceptibles a ciertos daños. Ok. Esa degeneración por los años, enfermedad reumática por infecciones en la juventud y otras alteraciones que pueden tener las válvulas. Y las otras enfermedades muy comunes también en el corazón son los problemas de las coronarias. Ok. Son las que hacen susceptible a un paciente no a infartos y situaciones similares. Sí, que era lo que comentaba el doctor Ricardo, acerca de que el mismo músculo, el músculo cardíaco, por requerir de irrigación sanguínea y a través de esas coronarias, sí que es lo que principalmente se tapan y bueno, es cuando ya no hay para dónde hacerse, sino es cuando hay que acudir rápidamente con el médico. Ahí ya no hay medicamento que te salve, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte muy importante. Bien, en este sentido, también sabiendo que lo que son las válvulas es donde está más frecuentemente el daño, más adelante, como decía, vamos a ver la parte de soluciones. Pero hablando sobre esto, en ocasiones también el latido cardíaco. Se habla de frecuencia cardíaca, uno percibe el latido cardíaco. ¿Cuál es la diferencia médica en esto? Pues bueno, nosotros tenemos lo que se llama un marcapasos natural, que es como una pila que está situada en la aurícula derecha y da un impulso eléctrico. Entonces, a través de un sistema de conducción, que vamos a decir que son como cables que se comunican en todo el corazón, eso es lo que provoca la frecuencia cardíaca. Una persona normal tiene latidos de 60 a 80 por minuto. Los atletas bien entrenados, los atletas de alto rendimiento, generalmente condicionan su corazón a que cada latido tiene mejor actuar. En el sentido que pueden tener frecuencias de 40 y ellos están perfectamente normal. Y en general, entre 60 y lo que comentaba, entre 60 y 80 es lo que la mayoría de humanos tenemos. A veces hay algunas enfermedades en las que hay arritmias, que es un trastorno en el que el corazón no late regularmente, y de esos hay más de 20 tipos de arritmias en los que se pueden afectar. Hay diferentes afecciones que se infiltran estos sistemas de cables, el sistema de conducción cardíaco, o a veces hay como unos cables, accesorios que también hay, que hay diferentes tipos de tratamiento médicos para también tratarlos. Y entre ellos viene un tipo de arritmia, que es la fibrilación auricular, que esa se da más con la edad. Es muy frecuente encontrarla en las personas arriba de 50 años. Y pues esta es una arritmia que predispone a algunas condiciones, como lo son los infartos cerebrales. Es la principal condición que ocasiona infartos cerebrales. Esas arritmias, ya en el siguiente bloque podríamos empezar a hablar de toda la patología, un poquito hablar de cómo se percibe, cómo el paciente o las personas que están cercanas a una persona que está sufriendo algún problema, se puedan identificar. Entonces, bueno, hablábamos que en este programa justamente vamos a decir, bueno, ¿quiénes nos deben de tratar? El cardiólogo, cardiólogo intervencionista, cirujano cardiovascular, o en este caso torácico también, pero también en dónde. Recuerden que es importante ir a un hospital que esté plenamente armado, digamos, una infraestructura adecuada para este tipo de procedimientos de alta especialidad, porque eso también va a tener mucho que ver con el resultado óptimo. Vamos al corte y de regreso vamos a ver justamente qué tipo de padecimientos se pueden estar manejando, las enfermedades y cómo se sienten. ¡Gracias!